Ahí viene uno, ahí viene uno que me gusta, viene uno que me gusta muchísimo, que me gusta, es el de Pedro, 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 me imagino que ustedes saben quién es Pedro, Pedro es el señor revolucionario que se tatuó a Piedra, a Díaz Canel en el pecho, yo, yo quería poner el audio, porque el audio está muy bueno, el audio está buenísimo, pero yo no tuve tiempo para eso, y como eso hay que hacerle algunos cuadros, hay que hacerle algunas cosas para el copyright, y como no estoy perdido copyright, que ya los otros días me hicieron borrar más de casi, casi 100, 100 videos, casi 100 videos me hicieron borrar, que ahí hay algo bien raro, ahí hay algo bien raro, ese muchacho, ese muchacho pintó una bandera cubana con el símbolo este, ahí hay dos cosas, porque en los videos donde yo puse esa bandera, eran en todos los videos que yo hablaba en contra de la dictadura, y ese muchacho, me obligó a borrar más de 100 videos, me obligó a borrar más de 100 videos, que lo tuve que hacer así, porque si me daban una semana para borrarlos, o si no, me clansuraban mi canal de YouTube, y ahora, atando todos estos cabos, yo siempre desde el primer día lo dije, ese muchacho, le está haciendo el trabajo a la dictadura, el trabajo que la dictadura no pudo hacer, que es clasurarme, hacerme callar, hacer que yo me rindiera, que no hablara más, este es la forma de cómo hacerme destruir mi canal, el objetivo era destruir mi canal, porque usted sabe lo que son 100, más de 100, que es como 117 exactamente, 117 denuncia, no es copyright, eso no es copyright, porque si fuera copyright, nada más contré, hubiera sido suficiente, eso es uso de propiedad, derecho de autor, no es copyright, no es copyright, 117, a la misma vez, eso es uso, imagínense hacer 117 denuncias de derechos de autores, oye papi, eso es días, usted tiene que estar horas, y horas, y horas, y horas, porque usted tiene que hacer una denuncia por cada uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno, y poner, me imagino que es fácil, porque después que tú tienes todo eso, es copy, 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 pero son 117, 117 procesos, y yo estoy seguro, a mí hoy en día, con esto que está pasando, no me quita nadie que ese muchacho trabaja para la dictadura, porque, qué daño le pudo haber hecho yo a tu obra, cuando tu obra no la conoce nadie, tu obra no la conoce nadie, la obra de ese muchacho no la conoce nadie, yo tan siquiera le di publicidad, en videos que hablaban en contra de la dictadura, supuestamente, él también estaba en contra de la dictadura, supuestamente, yo lo que pienso es, que ahí hay otro proceso, de que él sea trompista, o él es, ahí hay dos procesos, o que sea trompista, o que sea un agente de la dictadura, porque no puedo entender, si en los videos donde yo utilicé esa bandera, videos que hablaban en contra de la dictadura, cuando su bandera, supuestamente, era una bandera de lucha en contra de la dictadura, él me hizo todo lo que me hizo para que yo no lo pusiera. Es más, mi canal de Facebook, ahora mismo, está bloqueado por él, porque aparte, ya como no le bastó, no le bastó YouTube, como todos saben, yo pongo mis videos en Facebook, y a la misma vez, horas después, yo lo pongo en Facebook, yo lo pongo en YouTube primero, y después salen en Facebook. Como ya no pudo, como no pudo, no pudo con mi canal de YouTube, no pudo, no pudo, yo lo borré todo, le fue para arriba a mi Facebook. Igual, 117 videos, uno por uno tuvo que haber hecho la denuncia, y por eso mismo, mi canal de Facebook ahora mismo está bloqueado, donde yo no puedo hacer estas directas en Facebook, yo no puedo hacer muchísimas cosas en Facebook, porque ese muchacho me denunció, porque los videos que hablaban en contra de la dictadura, él no le gusta que yo ponga su bandera en los videos en contra de la dictadura, y ahí me denunció, y ahora mismo yo tengo, no sé por qué tiempo está bloqueado mi Facebook, no sé, porque no me aparece por ningún lugar, he estado buscando esa información, y no me sale por ningún lugar, el problema es que no puedo, no puedo. Ya sé, dentro de 15 días, un mes, tres días, no sé cuándo me quitarán la sanción, y cuando me la quiten, saldrán mis videos en Facebook. Y seguiré, puedo postear botígicos, puedo poner comentarios, pero no puedo poner videos. Yo no puedo hacer transmisiones live, no puedo poner mis videos de YouTube, no ponerlos en Facebook, no lo puedo. En estos momentos no lo puedo. De momento a veces se me abre un momento, parece que por equivocación, puedo postear algo, y después veo que cuando quiero volver a postear, ya esta web de nuevo se cerró, tengo cada vez que siempre está cerrada mi cuenta, siempre está cerrada mi cuenta, tengo que poner los códigos, tengo que ir a mi página de real, un drama, un drama. Facebook pongo un drama. Por eso te digo, ese muchacho, o es un despensor de la dictadura, un espía de la dictadura, que lo que quería era hacerle el trabajo de la dictadura, de borrarme mi canal, de borrarme mi Facebook, de borrarme YouTube, o es un trompista recalcitrante, un trompista recalcitrante que le molesta que yo, que no soy trompista, use su bandera, su bandera. No le quiero poner adjetivo a la bandera, porque es la bandera cubana, está la bandera cubana, y la señal esa de libertad, tú sabes. Ustedes no la conocen. Si ustedes no la vieron en mis videos, si ustedes no vieron esa bandera en mis videos, no la han visto en ningún lugar. Pero nada, hay gente que uno le dio publicidad gratis y todas estas cosas, para que vieron. No, 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 no. A lo mejor te puso bravo porque yo no le puse esta bandera que está en la esquina, es hecha por colorido. Yo no lo sabía. Yo puse bandera cubana, me salió esa bandera, me gustó. Yo dije, ay, mira qué bonita la bandera esta. Ah, me la voy a usar. Tú sabes, cosas que a veces, errores que uno comete en esto de las redes sociales. Tienen que tener mucho cuidado. Pero seguimos con el tema del muchacho. Déjame buscar la imagen. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está la imagen. Déjame buscarla. Déjame montarla para que todos la veamos. Porque esto ha sido, esto ha sido un caso, un caso. Este señor, ya creo que está montado ya, ya está montado aquí. Este ha sido un caso digno de estudio, este muchacho. Se llama, él se llama Pedro. Él se llama Pedro. Pedro o Carlos, no sé. Un señor que hasta los otros días, hasta los otros días, era un gran defensor de la dictadura, al punto tal que hasta se tatuó. Ahí, ese garabato, esos dos garabatos que tú ves que tienen en el pecho, es Díaz Tanel y arriba la insignia del Partido Comunista de Cuba. Yo hablé, yo hablé hoy sobre el tema, yo hablé hoy sobre el tema, ¿no? Muy interesante el video de hoy. No se pierdan el video mío, está aquí en YouTube. Búsquenlo. El último video que hice hoy en YouTube está excelente. Mi opinión me gustó muchísimo. Tiene muchas visualizaciones, que es casi 5.000 visualizaciones. No se lo pierdan. Muchísimos comentarios. Dejen su like cuando lo vayan a ver. Y toqué el tema de él. Pero el tema de él es bastante cómico, ¿no? En el sentido de que, como le explicaba, este era un muchacho, un señor, que defendía la dictadura. Y salía en las redes sociales defendiendo la dictadura. Y ya le dio hasta se tatuó y a Canela en el pecho. ¿Pero qué pasó? ¿Qué es lo que hemos venido diciendo? Y es lo que yo le vengo diciendo al llorón de Felipe. A la dictadura no le importa el pueblo cubano. A la dictadura lo único que le interesa es la dictadura. Los dirigentes, el gobierno y su ego de mantener el comunismo al precio que sea necesario, aunque tenga que matar medio pueblo cubano. Este señor, ahora en estos momentos, está viviendo la crisis económica que tiene el país, la crisis de desabastecimiento a gran escala que se está viviendo en Cuba, como le expliqué ahorita en el esquema ese que le puse en la pequeña encuesta esa, donde 899 cubanos me dijeron que en su barrio no había llegado todavía el arroz ni la gran mayoría de los mandatos. A este señor le está pasando lo mismo, pero con un agravante que tiene los hijos enfermos. Tiene los hijos con fiebre. Tiene los hijos en gravedad. Y ahora ya la dictadura no le sirve, porque la dictadura no le puede resolver el problema que él tiene con sus hijos. No, no lo puede resolver. La dictadura no se lo puede resolver porque no le importa ni sus propios defensores. Y estas personas que lo defienden por amor al arte, como en el caso del llorón de Felipe, que defienden algo por amor al arte, aunque yo he llegado a la conclusión de que Felipe no lo está defendiendo por amor al arte, Felipe lo está defendiendo por dinero. Por dinero. Porque él sabe que el grupo mayoritario que coopera con los canales de YouTube son los comunistas. Los comunistas te compran con dinero. Te lo digo yo por experiencia propia, te lo digo yo por experiencia propia, porque cada vez que yo decía una barbaridad, tú veías los comentarios, no le pongan más super chat, a no ser que yo hablara bien de la dictadura. Y Felipe sabe eso. Felipe lo sabe. Eso lo hablamos mil veces nosotros. Felipe sabe que si tú hablas bien de la dictadura, que si tú defiendes a la dictadura, las personas, porque los comunistas son muy dadivosos, porque ellos saben que como único que tienen de su lado es comprandote con dinero. Ellos lo saben y Felipe lo sabe. Por eso es que yo no creo mucho en ese discurso de Felipe, porque yo conozco a Felipe. Felipe no pudo haber cambiado. Felipe no puede haberse convertido en el perro comunista singado que es de la noche a la mañana. No puede. Yo puedo entender de que tú seas como yo, que tú cambies. De haber querido algunas cosas, como el levantamiento del embargo, a hacer lo que soy yo ahora. Una persona que es. Pero cambiar para amar más la dictadura. Cuando la mayoría de los cubanos están dejando de amar la dictadura, es muy raro. Para mí es muy raro. Por eso yo se lo digo. Felipe sigue siendo la misma persona, pero él sabe y él está consciente y lo sé. Y hoy lo sabemos los que estamos arriba de esto. Pregúntenselo a Libre. Pregúntenselo a Libre. Pregúntenselo a Libre si él vuelve. Yo lo he visto más nunca a Libre. Yo no sé. Pero pregúntense. Alguno de ustedes que ve este video, ve las directas, si Libre sigue siendo directa, si él sigue recibiendo los superchats, las monetizaciones que él recibía cuando él era un defensor de puentes de amor, cuando él era un defensor de la dictadura, cuando él era un defensor de todo aquello. Búsquenlo para que ustedes vean que no. Para que ustedes vean. Es parte que te lo digo yo por experiencia propia. Yo me ganaba hasta 3.000 y pico de dólares directas de 200, 300 cuando yo estaba por el levantamiento del embarque, cuando yo estaba haciendo la caravana. ¿Por qué ahora mismo aquí no hay nadie? ¿Por qué ahora mismo no hay un superchats? ¿Por qué ahora mismo? Porque yo, en primer lugar, las personas que piensan como yo no son dadivosos, no son personas que apoyan los canales en su gran mayoría. Son personas que te apoyan, vienen, ah, sí, te dan tu like, es que a veces ni tu like te dan, tú sabes, vienen y eso. Pero los que sí dan dinero porque ellos saben, ellos han entendido que es la forma de poder comprar conciencia, es poniendo superchats. Busquen los canales, los canales estos de derechas, conservadores, busquen a ver si tienen superchats, busquen a ver si tienen, si tienen algunos, uno más que otro. Busquen los canales comunistas para que tú veas, vayan al canal de, 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 del bigote, ve al canal de, de, de invito cubano, ve al canal de, de, de Carlos Lazo para que tú veas cómo están los superchats ahí. Y eso, eso es lo que anda buscando Felipe, eso es lo que anda buscando Felipe. Acuérdense, que lo que para, si para nosotros, 300 dólares aquí, para Felipe, es mil quinientos, es como si nosotros nos ganáramos mil quinientos, las diferentes, el, el, eh, 300 dólares americanos en México, en, en, en México representan mil quinientos dólares en Estados Unidos. Felipe, lo que está buscando, plata, dinero, y anda buscando tratar de caerle bien a los comunistas, para que los comunistas le pongan dinero, dinero, y eso lo hace, y eso lo hace, y eso lo único que te hace, un mercenario de mierda, un mercenario de mierda, en, en, en detrimento de tu país y tu gente. Y por eso la gente no le cree, por eso la gente no le cree, porque no, nadie va para atrás, nadie va para atrás. Es muy difícil, muy pocas veces, tú has visto un tipo que se convierte en, en gay, que vuelve a ser macho, no quiere decir que no pasa, no quiere decir que no pasa, pero la mayoría no vuelve para atrás, no existe, no pasa, no, no, tú te imaginas que ahora salga otra hora, le diga, mira, a partir de mañana, yo ya, yo no voy, yo no voy a meterme más nada por el fondillado, yo no voy a chupar más chivirico, yo voy a partir de ahora, soy hombre, que me diga eso, lo voy a partir, y me voy a señalar, y eso me le digo, no existe, no existe, ese es el problema, que eso no es falso, es falso esa situación, entiende, ese es el problema, y nada, y este señor, como le estaba explicando, le pasó lo mismo, y lo peor de todo, lo mejor de todo, fue las cosas que dijo, me hubiera gustado poner lo que dijo, él, cosas que él se daba cuenta, pero no quería decir, no quería decir, porque era un defensor de la dictadura, pero estoy seguro que muchos de ustedes vieron el video, donde este señor, decía, respecto de que las prisiones, de que la dictadura, de que están hablando de bloqueo, que no se cree, que eso son mentiras, él lo sabía, porque tú no te puedes haber dado cuenta, hace cinco minutos, cuando viste el congelador vacío, no te pudiste haber dado cuenta, cuando viste el congelador vacío, tú te diste cuenta, hace muchísimo tiempo, pero ya por, es lo mismo que le pasa a los trompetas, y es lo mismo que le pasa a muchos comunistas, que no quieren dar su brazo a torcer, pero como en este caso, están sus hijos por el medio, y él dijo, pues fíjate eso, se acabó, porque tú no te puedes haber dado cuenta, en cinco minutos, de que en Cuba, las prisiones están ineligentes, que lo que estaban metiendo presos a todo el mundo, de que en Cuba no se puede hablar, de que si la dictadura, eso tú no te diste cuenta en cinco minutos, eso toma, eso tú te diste cuenta hace mucho tiempo, lo único que tú no lo querías decir, porque como te sentías arropado por el Partido Comunista, ahora, ya no puedes, siente como que, el Partido Comunista te abandonó, como lo ha abandonado a todos, y como va a abandonar al pueblo cubano, entonces, dijo, me voy que por aquí en Paseca, oye, tenemos aquí, dejamos leer estos comentarios que tengo por aquí, tengo un comentario, dice, protesta, eso es una película que te queda bien, ah, esto lo leías chico, dice, Estrella, Estrella Oliva, protesta, ¿cómo fue tu ruptura con Felipe? No tengo ninguna ruptura con Felipe, Felipe, Felipe sí, Felipe se metió comunista, yo no soy comunista, ya, él sigue con su mundo por allá, y yo, y yo por el mío, más nada de eso, después tenemos otros comentarios por aquí, me imagino que ya no seas su amigo, no, no soy su amigo, no soy su amigo, hace mucho tiempo, él dejó de ser mi amigo, yo no, yo, se hizo mi un día, un día dije, ya tu amistad, para mí no sirve, pero yo un día, él hace mucho tiempo, dejó de ser mi amigo, cuando se dedicaba solamente a tratar de denigrarme, cuando todavía yo lo consideraba mi amigo, cuando él toca, a ver que yo participaba en su directa, eran, me ofendía, me faltaba el respeto, me decían malas palabras, se cagaban en mi madre, decía disparates de mí, hasta un día que yo le dije, mira, yo no aguanto más tu mierda, y te liberé de ser mi amigo, ¿me entiendes? No es mi amigo, es un compatriota más, es un hermano cubano más, que está tratando de sobrevivir, con los dólares del imperio, Felipe es una yegua de fundada, no lo digo yo, lo dice el amigo que acabo de escribirlo, nada caballero, había un amigo aquí, que quería aparecer en Trapa, yo estaba en mi monólogo, ya que se fue, ya que no viene nadie, ya que no hay nada que decir, más nada que decir, yo solamente les digo, que tengan una feliz noche, que descansen, que la pasen bien, y que Dios los tenga en la gloria, cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.